La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una presencia misionera activa en más de 200 países y territorios. Pero alrededor del mundo, el odio religioso se presenta de diferentes formas. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Desafortunadamente, los hombres nunca obran malvadamente con tanta disposición como cuando lo hacen por convicción religiosa. Pero creemos que la libertad religiosa es un privilegio dado por Dios. El fin de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Pues en todos los estados de los seres creados capaces de ley, donde no hay ley, no hay libertad. Creemos en el derecho natural e inalienable de la libertad de conciencia, de tener o no tener una religión, de adoptar la religión y las creencias a propia elección, de cambiar la creencia religiosa de acuerdo con su conciencia, a manifestar su religión individualmente o en comunidad con otros. Sin embargo, es evidente que la libertad de religión está bajo ataque cada vez más en todo el mundo, lo que disminuye nuestra capacidad para orar, adorar y compartir el amor de Cristo con otros. A veces vemos la religión de una manera errónea en un intento de justificar el odio y la persecución en contra de otras personas simplemente por ser quienes son o como oran. Pero lastimar a alguien en nombre de la fe es disminuir nuestra propia relación con Dios. La fe es una vela que encendemos en el dominio público. Un poco de luz disipa mucha oscuridad y la vela de otro no apaga la mía. Pero si todos encendemos nuestras velas juntos, podemos convertir un mundo oscuro en uno lleno de luz. Es por eso que trabajar juntos por la causa de la libertad religiosa es tan fundamental y tan precioso. En apoyo a nuestros esfuerzos por defender la libertad religiosa para todas las personas en el mundo, les pedimos que oren, que escriban y que nos juntemos. Porque el mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que miran y no hacen nada. Gracias por ver el video.